¡Profesor, tengo una canción! ¿Qué? ¿Vaya a tener una canción? ¡Bú, pájaro, desgraciado! Sí, una canción para todos los niños ¿En serio tiene una canción? ¡Bú! Sí, tengo una ¡Ya, buscántala entonces, viejito! ¡Por fin mi oportunidad! A todas las niñas quiero mucho Yo soy el cajadito tu-tu-tu-tu Y vine del campo en la ciudad Viviendo en el Rampo Con mis hermanos cujo y rufo Un día me caí el profesor Salomón En el suelo me encontró Que la chela me llevó Yo no tengo alas para volar Pero basta un corazón grande Para imaginar Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Mentirosito No, no, sigue cantando la cor Algún día ganaré un Grammy Un Grammy, un grano de chocos Qué rico Y así, ahora que yo soy famoso Mi querido puedo compartir Contar a la familia Contar al punto y con hermosas cajaditas Reisoñar, aprender, jugar Encontrarme vocaciones La televisión Yo no tengo alas para volar Pero basta un corazón grande Para imaginar Tú, 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 me casadito Adoro al niño, lo quiero mucho Tú, 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 me casadito Lo quiero mucho Tú, 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 me casadito Adoro al niño, lo quiero mucho Tú, 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 me casadito Lo quiero mucho Tú, 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 me casadito Adoro al niño, lo quiero mucho Tú, 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 me casadito Lo quiero mucho Tu 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 tu, el cajadito, yo era niño, te quiero mucho Tu 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 tu, el cajadito, te quiero mucho Muy buena su canción tu 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 tu, me recordó a Martichoto con Kiko Yoke ¿Verdad? Si, en serio, igualito Me halaga profesor Si, ahora estoy muy contento we ¿Por qué? Porque terminaste de cantar Pajaro Desgraciado Gracias por ver el video